Llegada a las 16 horas del día jueves 22 de enero se cumplió la sesión del consejo municipal la cual fue popular siendo esta la primera que se da algo parecido Una gran avalancha de seguidores de la economista Denise Robles se trasladaron hasta el sector de la ciudad de Los Tamarindos pues la finalidad era escuchar la propuesta que se tenían para la ciudad y el apruebes de la legalización de los terrenos de algunas ciudadelas Los concejales de la ciudad ingresaron hasta el sitio siendo recibidos por la multitud que los felicitaba por tan acertada decisión de compartir con ellos esta sesión de trabajo Allí tomó la palabra la economista Denise Robles que expresó así frente a todos y agradeció por la presencia Agradeciéndole a Dios por permitirnos estar aquí juntos, reunidos en esta fecha tan importante fecha histórica para la ciudad de Milagro y lo que ustedes durante tantos años han anhelado y hoy gracias a esta nueva administración vamos a lograrlo compañeros Que felicidad queridos milagreños y milagreñas que hasta San Pedro hoy de la alegría está llorando Que alegría compañeros que hoy se haga justicia para cada uno de ustedes En esta sesión ante ustedes, gente mía, mi gente de mi querida ciudad de Milagro al fin puedo contar por qué decidí ser candidata a la alcaldía de Milagro Una vez saliendo de aquí del parque central de nuestro cantón Milagro Una milagreña humilde, ya de más de 50 años de edad Se me acerca y me dice Niña Denise, querida Denise Lo que más anhelamos Nosotros, 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 la gente humilde, la gente del pueblo Solamente queremos que nos legalicen cada uno de nuestros terrenos que tenemos para poder vivir dignamente Pues hoy compañeros, gracias a Dios Y gracias a la confianza que ustedes han depositado en mí Estamos haciendo realidad sus sueños Luego se instauró la sesión de trabajo donde se dieron a conocer los pormenores a tratarse Cada uno de los concejales votaba a favor de que se dé cumplimiento a la legalización de las diferentes ciudadelas que por años vienen solicitando esta Ya un poco más adelante se daba a conocer otra resolución como era el apruébese para la obtención de unas 22 hectáreas de terreno que serán para la construcción de un plan habitacional que se tiene en mente y también se debería contar con el apoyo unánime de los concejales El primero en votar a favor fue el ingeniero Juan Bastidas y así continuaron los demás hasta llegar a la Máster Nancy Guevara quien también dijo sí Los ciudadanos no paraban de alentar a su alcaldesa y con pancartas en mano que registraban algunas leyendas agradecían a la economista de Miss Robles Al terminar esta sesión el Consejo Popular se dialogó con alguno de los concejales y aquí sus respuestas Bueno sí, hoy día dentro de la sesión los principales puntos eran el tercero y el cuarto El tercero donde la dirección de la lógica Trasto proponía un par de opciones donde se pueda construir un plan de vivienda y un área recreacional Bueno, todos los concejales hemos votado a favor de una de las opciones que propuso la dirección de la lógica Trasto para que siga con los trámites pertinentes donde la alcaldesa tendrá que emitir su resolución de expropiación de esos predios Y el cuarto punto donde era la aprobación en segundo debate de la ordenanza que le permite también a la administración municipal llevar adelante el ya el sinceramiento de ciertas zonas que ha sido habitada, consolidada durante mucho tiempo y que se le autoriza para que ella pueda a través de la ordenanza legalizar cada uno de esos predios urbanos ¿Eso no es el terreno que se vaya a estropiar o todavía no? No, eso de ahí, eso es potestad de acuerdo a la cota de la alcaldesa que deberá llevarlo a sesión de, en una futura concesión de consejo para nuestro conocimiento, así dice la ley Así es, bueno, es el área que se necesita, son alrededor de 23 hectáreas es lo que la directora del departamento de Avaluz y Catastro ha predispuesto pues dentro de su informe técnico dice que es lo que se necesita para poder realizar todo el plan habitacional que tiene pensado en este momento la alcaldesa así como lo que son parques y canchas que necesita milagro que necesita cada uno de la ciudadanía para poder tener sano esparcimiento ¿Ya has hecho algún estudio donde más o menos se pueden ubicar esos terrenos o todavía no? O sea, sí, se tienen esas dos propuestas y se va a seguir analizando el tema en cuanto a la disponibilidad y ver la forma en cómo poder realizar la propuesta La señora alcaldesa era felicitada por sus seguidores que le entregaban flores como agradecimiento por su buena labor La señora alcaldesa respondía ante los medios de información que necesitaban saber más sobre lo que se dio a conocer en esta sesión del Consejo Popular realizada en Los Tamarindos Por supuesto agradeciéndole infinitamente a los milagreños y milagreñas que se han dado cita esta tarde tan importante para nuestra ciudad y sobre todo para los sectores más populares en nuestro canto milagro que van a salir beneficiados con la creación de esta ordenanza en la cual durante años ellos han sufrido por legalizar sus terrenos pues ahora con esta ordenanza van a poder legalizar cada uno de sus terrenos y vamos a poder nosotros entrar como administradores a trabajar por los servicios básicos que tanta falta le hacen a cada uno de sus sectores Usted mencionó algo importante, se han eliminado las tiendas políticas Por supuesto lo hemos visto hoy en esta sesión de Consejo en esta sesión popular que hemos decidido realizar aquí en el sector de Los Tamarindos en la cual todos los concejales dejando a un lado las banderas políticas se han unido por este proyecto de transformación para nuestra ciudad y como lo es también otro punto importante que tomamos esta tarde el proyecto de vivienda de interés social y también el proyecto de áreas recreativas para nuestro canto milagro un terreno de 22.25 hectáreas que va a beneficiar a todos los milagreños ya que dentro de nuestro canto milagro no llegamos ni al 1% de áreas verdes en la OMS dice que debemos tener mínimo el 20% de áreas verdes en toda la ciudad ¿Cuántas viviendas se van a construir en este proyecto? Bueno, nosotros luego de ya cumplir con todo lo establecido de la ley y luego de haber aprobado la declaratoria de utilidad pública en el proyecto número 1 vamos a seguir con todo eso y vamos a presentar el proyecto primero tenemos que realizar el proyecto para poder iniciar ya con lo que es las viviendas que yo considero que serán más de mil viviendas que pueden entrar en la mitad de las hectáreas dependiendo de los diferentes proyectos que presenten las diferentes empresas ¿Son viviendas populares? Por supuesto, para el pueblo y con empresas muy cómodas realmente para que ellos puedan tener el acceso de estos servicios que tanto necesitan los milagres Así se dio esta primera sesión de trabajo de los concejales junto a su pueblo y su alcaldesa Un informe para Telemilagro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!